Y aquí estamos de regreso en ambos a dos cuentos y canciones con estas amigas de todos los domingos Nelly Lebrón Robles transmitiendo desde el hermoso recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico aquí en WRTU y su cadena WRU y por nuestro portal cibernético Radio Universidad.pr y estamos de fiesta aquí ambos a dos celebrando nuestro sexto aniversario con esta serie tan especial que hemos preparado para ustedes con mucho cariño conoce nuestros músicos y hoy tenemos a una música Brenda Hopkins Miranda, pianista puertorriqueña, doctora en musicología ex directora del Instituto de Cultura de la División de Música del Instituto de Cultura puertorriqueña profesora del Conservatorio de Música de Puerto Rico, jazzista, pianista, rockera, dueña de perro y titi y fanática de ambos a dos y fanática de ambos a dos, eso es importante decirlo, fanática de ambos a dos y estábamos hablando un poco en la pausa de ese periodo de haber aprendido a tocar piano mencionamos su primera maestra allá en Bonneville y luego dijimos que nos dijiste que habías estado un tiempo en una academia en el señorial y luego pasaste al conservatorio a estudiar con la profesora Doña Ceci, Cecilia Talavera Cecilia Talavera que todavía nos acompaña, tiene un poquito más de 94 años y se ha mantenido activa en su callejera y trayectoria como educadora musical y educadora de piano ¿Cómo fue eso estudiar con Doña Ceci? Porque ella es una institución en este país una experiencia increíble, ella me, de entrada, me enseñó lo que es siempre la calidad y la excelencia en lo que uno hace y ella nunca esperaba menos de ninguno de sus estudiantes y eso al principio pues es un poco fuerte cuando tú vienes de tus clases privadas pero después te das cuenta de que si te vas a dedicar a esto tienes que dar el máximo de lo que tú puedes dar y ella me ayudó en ese proceso y aprendí muchísimo de hecho, aun cuando yo toco jazz a veces en las pausas entre las canciones la gente me dice, oye, tú has tocado Bach o tú has tocado Mozart porque eso se nota, eso está ahí, eso es parte de uno es parte de la formación pero Doña Ceci pues todavía es una institución en la música de este país fue parte de un gran dúo de pianistas ambas mujeres puertorriqueñas y en realidad era una energía increíble en el conservatorio un ejemplo para todos nosotros de verla a ella a su edad tan avanzada con la energía que tenía y con ese compromiso con la excelencia como tú bien dices Brenda, yo te pregunto habiendo recibido esa, no solamente la cuestión técnica de tocar sino también eso de la disciplina de parte de Doña Ceci si nosotros, de los muchachos que nos están escuchando ahora quisieran tocar como tocas tú y llegar a donde tú has estado llegando que todo lo que te falta por hacer eres una persona muy joven pero si quisieran hacer lo que tienen que hacer ahora un chico de 10, 12 años que nos esté escuchando ¿cómo puede llegar a ser lo que eres tú en este momento? pues la primera palabra es hacer un compromiso con la música, con su instrumento llegar a conocerlo buscar toda la información que puedan sobre su instrumento, sobre el repertorio todas las personas que tengan a su alrededor que les puedan dar conocimiento y sobre todo saber que una parte de su día por lo menos cinco días a la semana cuatro días a la semana se la van a dedicar a pasar un tiempo con su instrumento conociéndolo aprendiéndolo porque ese instrumento le puede dar mucha belleza a muchas personas que la necesitan claro eso es una cosa que en nuestro país hace falta tanto muchas veces estamos rodeados de un país tan hermoso y a la vez tan tristemente feo porque vemos y escuchamos de tantas experiencias negativas y la música pues trata de de borrar o de minimizar ese impacto negativo de lo que nos pasa en nuestra vida y y pues eso es parte de lo que tiene que hacer así que si usted quiere ser un buen instrumentista buen pianista pianista clásico pianista de jazz tiene que empezar desde ahora diciendo yo quiero y de ahí en adelante decir yo quiero y tengo que practicar exacto hay que practicar y hay que aprender mucho la gente piensa que hacer música es fácil es fácil la parte fácil es que da tanta satisfacción cuando tú ves la gente agradecida de ese ratito que tú les regalas que esa parte es fácil yo digo que a mí me pagan por cargar el piano o el teclado pero la parte de mientras más te das cuenta que lo que tú estás haciendo es importante porque toca a muchas personas más tú quieres desarrollarte para hacerlo bien y eso significa practicar practicar y practicar practicar y y hablando de practicar y de componer ¿a ti quién te enseña a componer? bueno eso se aprende o es que uno viene como con esa cosita desde chiquitito y alguien te encamina o eso si nadie sabe desde cero yo no sé si mi mamá tiene esas grabaciones de mi hermano y yo tocando con las ollas pero desde chiquita yo creo que sí que tenía esa inquietud de lo que te decía antes de que yo quiero participar yo quiero decir cosas con los sonidos y aunque tomé clases de arreglo y de composición como tal no me especialicé en eso sino que es algo más parte de de quien yo soy y sin embargo aquí tenemos un CD con 13 piezas compuestas por ti y me habías mencionado que había unas que eran dedicadas a tus sobrinos Zaira es la primera que vamos a oír un pedazo de ella cuéntanos quién es Zaira porque ella tiene que estar oyendo pues estas canciones están en orden de mayor a menor ok y Zaira esto es la mayor ya va para su primer grado próximamente esto de una señorita grande le sigue Ivana que se llevan como año y medio ok y Jarito que tiene dos añitos y es una una chulería entonces yo quise hacer como un retrato de ellos pero con sonido que bien para darle las gracias por todos los momentos simplemente maravillosos que ellos me regalan a mí y que los sobrinos son fabulosos porque uno los tongonea y los mima y los pasea y después se los devuelve a su papá pero eso es lo más chévere que hay pues vamos a escuchar cómo es Zaira y ¡Gracias! 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 Y acabamos de escuchar Zaira la sobrina la sobrina mayor así es que y quiere decir que Zaira debe ser una chica juguetona llena de energía curiosa alegre alegre le encanta bailar ballet ah sí eso tiene como un aire de música ¿verdad? de lo que uno pensaría que es el ballet y qué interesante como la música sin nosotros conocer a Zaira pues podemos decir algo sobre ella ¿verdad? ¿y todo eso es cierto? ¿se porta bien? sí sí muy buena ella es una líder innata qué bien ¿y le gusta la música? sí sí le gusta la música y le gusta bailar la música yo tengo una sobrina que también le gusta bailar mucho de hecho tengo dos Paola la más grande y la más pequeña que es la chiquita de mi hermana que es Doña Gabriela y ellas ambas son muy talentosas bailarinas les encanta bailar y cuéntame entonces ella sabe Zaira sabe que esta es su canción ella sabe que es su canción la sorpresa cuando cuando ven sus nombres en en el disco y entonces yo le digo mira esta es tu canción los ojos así de grandes qué chévere porque es que uno tener una titi famosa que componga una canción y la grave para que quede para la posteridad debe ser una una sensación muy especial muy especial ¡Gracias!